Ni yendo a Acapulco sin bloqueador, terminas tan quemado como la gente que jugó Yo Nunca Nunca con Santín. Vamos a ver esta quemadota. El arte. Oh, wow. Yo Nunca Nunca. Susan, Yo Nunca Nunca. Nunca Nunca le he mentido a mi mamá. ¡Oila! Hijo, ve su cara, hijo de mi vida. Yo Nunca Nunca me casaría y sería infiel. No, yo acá no. ¡Gracias! Jóvenes, Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Me he besado cuando las viejas al mismo tiempo. ¡Pero gracias! Yo Nunca Nunca. He tenido hijos. Yo tampoco. No, sí. No, ya estoy negando a los míos. Me he besado en la Alameda. Vamos, vente. No, 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 señor. No, perdón, perdón, señor. Me estoy transformando en alguien que no soy. Oh, caray. Yo Nunca Nunca. He sido infiel. Yo Nunca Nunca. Yo sí he sido infiel. Ay, yo Nunca Nunca me sería un hombre. ¿Por qué? No. ¿No? ¿Tamal? Uy, perdón. Yo Nunca Nunca, Nunca... Este... No sé. Yo Nunca Nunca... No. No sé, Yo Nunca Nunca me... me pondría nervioso aquí. triunfa, bebé, triunfa, venga. Yo Nunca Nunca... me he enamorado del novio de mi amiga. Yo Nunca Nunca he tenido relaciones en público. Vente, te voy a enseñar algo aquí atrásito, vente. ¿Dónde es tu nombre? Ah, no, perdón, señor. ¿Pero en español? ¿En español, verdad? Por favor. Mitch, ¿Yo Nunca Nunca? Me he ido de pinta, con trabajo. ¿Cómo les ven a hijos de...? Mentiras, mentiras. ¡Gracias!